Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. Bueno, de las actividades que hablábamos la semana pasada, el curso de monitor de ocio y tiempo libre aún continúa el periodo de inscripción hasta el día 10 y se hará la reunión informativa para ver de los que están inscritos cuál es el mejor horario que mejor les convenga. Probablemente sea por la tarde. Lo más probable porque normalmente es cuando los chavales que están estudiando puedan hacerlo. Incluso para la gente que esté trabajando, pues puede también compaginarlo. Entonces, recuerdo pues eso que las inscripciones hasta el 10 de octubre en el Centro Joven. Con respecto a las rutas en bicicleta y Piragua, pues ya se han apuntado los primeros inscritos. Es Alange, como decíamos, son 25 kilómetros, una hora en Piragua. Allí tendrán un avituallamiento y vuelven al Mendralejo. Salen del Dulce Chacón a las 9 de la mañana, el día 29 de octubre. Van tranquilamente, paseando, no es competición, sino todo lo contrario, pues apoyándose un poco unos a otros y sin dejar a nadie atrás. Ya estamos cerrando también la preparación del concurso popular canino y la exposición nacional canina, el 22 y 23 de octubre, que tendrá lugar en el Palacio del Vino. Se repartirán por los colegios 5.000 entradas para todos los niños de al Mendralejo, para que puedan acudir a ella gratuitamente. Y ya se abrirá también próximamente el plazo de inscripción para el concurso popular canino, que es el sábado. El año pasado tuvo mucho éxito y este año queremos mejorarlo, mejorar los premios, mejorar la presentación y que de nuevo esperamos que sea un éxito. Las categorías que habrá serán parecidas, habrá el mejor perro adulto, el mejor perro cachorro y luego el mejor disfraz, el perro más pequeño. Unas categorías así un poco más divertidas para todo el que quiera participar. La noche de las estrellas es el viernes 4 de noviembre, a partir de las 9 de la noche probablemente. Está ya cerrado, esperamos que la meteorología no falle. Entonces, hasta el último momento, como es una actividad al aire libre, vamos a estar un poco pendientes de avisar a los inscritos. Sí pedimos inscripciones, sobre todo para contar un poco con el número de personas que van ahí, por precaución principalmente. Está abierto a todo el mundo, pero sí nos gustaría saber, como el año pasado, las personas que van. Sobre todo a la hora de que haya más de un telescopio, dependiendo de si hay 30, 40, 60 o 200 personas como el año pasado, poder atender a todas las necesidades que puedan surgir cuando hay más personas. Va a ser similar, pero hemos hecho la petición de que se adapte un poco el lenguaje a un público muchas veces más infantil, porque el año pasado quizás el lenguaje resultó un poco técnico y hubo gente que fue interesada en eso, y bueno, pues disfrutó mucho y le encantó, pero es verdad que tuvimos mucho público infantil y se perdían algunas veces en las explicaciones, por lo que intentaremos que sea un poco más adaptado al público que tengamos. De ahí también la importancia de saber quiénes son los inscritos. Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Gracias por ver el video.